El atrio del Palacio Municipal de San Miguel se ha llenado con el aroma del fruto de la palma de Coyol y con la vistosidad de los adornos hechos con flores secas, papeles de colores y diversos materiales naturales que son tejidos y entrelazados para formar los ramitos de palma que serán utilizados en la procesión del Domingo de Ramos. Cada uno de los ramitos tiene un costo que oscila entre 1 a 4 dólares, lo cual depende del tamaño, la cantidad de adornos y el diseño que los artesanos, que son originarios del municipio de Yucua y Quinen la Unión, les imprimen para hacerlos más atractivos y vistosos. La elaboración de estas artesanías requiere tiempo y dedicación, ya que una parte de la palma se corta con varios meses de anticipación, se pone a secar y se colorea para tejer los adornos que se colocan entre los ramitos. Mientras que la materia prima con la que se hace el cuerpo del ramo se corta ocho días antes del inicio de la Semana Santa, para que mantenga la frescura y el color que caracteriza a los ramos, que simbolizan el júbilo del pueblo ante la entrada triunfal de Jesús el Nazareno a la ciudad de Jerusalén. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo